Luego de que el diario digital Infolibre revelara que el fiscal anticorrupción de España tiene junto a tres hermanos una empresa con ventajas fiscales en Panamá, que es propietaria de una vivienda en España valorada en algo más de medio millón de euros, el caso ha suscitado una gran polémica en el país, pues quienes se oponen al gobierno, así como varios oficialistas, ven incompatible desde el punto de vista ético y moral que Manuel Moix tenga esa empresa offshore y al mismo tiempo persiga desde la Fiscalía comportamientos delictivos e irregulares. Uno de estos críticos es el abogado y ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Por primera vez en democracia, reprobar a un ministro de Justicia, a un fiscal general y a un fiscal anticorrupción que parece ser que ahora se está comprobando que faltaba bastante ética y transparencia para ocupar ese cargo. Entre tanto, el fiscal general de España, José Manuel Massa, anunció la renuncia de Moix a petición propia, a pesar de que dijo no ver en él una conducta incorrecta. Por lo tanto, esta conducta que ha dado tanto que hablar es absolutamente regular, una vez constatado. No había, por tanto, ni existen motivos a mi juicio para el cese del fiscal jefe de la Fiscalía contra la corrupción y el delito organizado. Moix ha salido en su defensa y ha asegurado que no había ilegalidad alguna en tener con sus hermanos una empresa radicada en Panamá y que, además, es una herencia de sus padres.